Música 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 Son mercados bastante perfectos Y conocidos Y luego el otro gran componente de la masolina son los impuestos Música y esto va a ser un proceso que va a llevar un tiempo, es que los precios de los combustibles reflejen los costes reales de la industria. Las inversiones en logística nos llevan un tiempo para que se vayan adaptando los mercados a las fuerzas de la República.